NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA SER QUIEN PUDISTE HABER SIDO. GEORGE ELLIOT. Este nombre, en realidad, es el seudónimo que encubría a Marianne Evans, quien fuera novelista, poeta, periodista de la época victoriana en Inglaterra. Ya sabe que las mujeres no podían hacer ese tipo de trabajos, entonces ella, para hacerlo, usaba un seudónimo masculino. Y lo que afirma, lo sabe. Nunca es demasiado tarde para ser quien pudiste haber sido. Y la vejez para muchas personas es época de descalificación, el momento para dejar de vivir. ¡Qué absurdo, ¿no? Vamos a vivir más años siendo personas mayores, personas viejas. Vamos a ser más tiempo viejas que jóvenes. La longevidad está plena en este siglo. Ya no podemos seguir reproduciendo las ideas y las sentencias del pasado. El presente llegó y hay que vivirlo. Vivirlo, no padecerlo. No parecerlo por ideas que hoy ya no tienen valor. En la vejez podemos crear, construir, pero antes debemos convencernos de que es posible. Nunca es tarde para volver a empezar. Existe quien empieza una carrera o la termina. Hay quien aprende un idioma nuevo o desarrolla talentos dormidos. Nunca, nunca es demasiado tarde. Usted pone los límites. No se le olvide.